Hola, hola que tal, muy muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a SusiQ2020, gracias, gracias por sintonizarme y regalarme un poco de su tiempo para verme y para aprender cosas sobre la sexualidad humana. Pues bien, el día de hoy quiero platicar con ustedes, híjole, a lo mejor me voy a extender un poco más porque con los últimos videos que hice de Sexo en el Futuro, me he puesto a investigar y a checar ahí muchos datos que obviamente quiero compartir con todos ustedes. Entonces, entre ellos cosas que pasan y pues darles mi punto de vista, mi opinión al respecto, creo que puede ayudar a algunos y me encantaría saber su punto de vista. Por ahí Luis Mata me respondió y está de acuerdo conmigo. ¿Se recuerdan que les dije yo tengo esa sensación de que efectivamente el sexo es entre hombre y mujer es únicamente para cuestiones de reproducción? No es para el placer. Creo que él está de acuerdo conmigo. ¿Y por qué digo esto? Porque el utilizar el autoerotismo, el conocer nuestro cuerpo, el entender qué nos gusta, qué sentimos, cómo podemos llegar a la excitación, cómo podemos lograrlo. Eso es sumamente importante y nos podemos autocomplacer y nos la pasamos agradable cuando nos estamos autocomplaciendo. Pero ¿qué pasa cuando ya estás con alguien? Creo que uno de los errores más graves y más terribles a la hora del delicioso es la falta de comunicación. No nos comunicamos, no decimos las cosas, no decimos qué nos gusta, qué queremos. De hecho en el libro de la ciencia del sexo dice por ahí que hay una estadística que más del 30% de las mujeres nunca ya con marido o ya teniendo una vida sexual activa, nunca han experimentado un orgasmo. Y creo que muchas mujeres, no creo que sea el 30%, yo considero que es más. Muchas mujeres no saben lo que es un orgasmo por pena, por miedo, por inseguridad. Las mujeres siempre hemos sido muy castigadas en muchos aspectos, desde los inicios de la humanidad, las mujeres llevamos las de perder en muchos aspectos. Y nos cuesta mucho expresarnos a la hora del delicioso porque muchas, si le digo qué va a pensar de mí, qué va a decir de mí. Si le digo a mí me gusta esto, a mí me gusta el otro, va a decir que soy una cualquiera o va a pensar, qué sé yo. Tenemos muchísimos tabús, tenemos muchísimos miedos, tenemos vergüenza, al menos en Latinoamérica creo que pasa mucho, pasa muy seguido. Tampoco voy a decir que todos, porque también hay gente como yo con una mentalidad más abierta, pero en general sí continuamos con mucha pena, con mucha vergüenza en relación al sexo, en relación a cuando estamos en una actividad del delicioso. Y a pesar de que hay tantísimos canales para adultos, tantísimas cosas para adultos, creo que pues esto lo único que ha hecho es malinformar, malinformarnos. Lo comenté en el video pasado y se los vuelvo a repetir, en mi caso me he topado con hombres que realmente son pésimos, 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 pésimos. Muchos hombres nada más van, llegan y piensan en ellos, un, dos, tres, terminaron y se van. O ya para ellos ya eso fue y creen que con eso uno ya quedó bien. Y creen que con eso la mujer ya está contenta y feliz y ya cumplió su cometido y las mujeres no dicen nada, se quedan calladas, se quedan frustradas, se quedan con el, ¿qué pasó? Que alguien me explique. Y pues así pasa muy seguido y es muy triste. Hay mujeres que han tenido hasta 10 hijos, pero no saben lo que es un orgasmo. Aparte, analizando un poco, en cuestión de anatomía, por ahí creo que fuimos un poco mal, injustamente creados, ¿no? El hombre así de rápido, de volada, puede terminar cuando a las mujeres nos toma muchísimo más tiempo, ¿no? Y cuando a las mujeres tenemos la parte especial para el placer que es el clítoris, lo tenemos muy alejado de la vagina, que no ayuda mucho y si tú no le dices a tu pareja, ¿sabes qué? Empezamos por esta partecita tan pequeñita, tan diminuta, pero tan importante, pues nunca, nunca va a funcionar, ¿no? Para que una mujer quede plenamente satisfecha, creo que esto no es nuevo y muchos lo saben, pues tiene que haber un precalentamiento, ¿no? Todo un cortejo, todo un ritual como los animales, ¿no? Digo los animales no racionales, porque al final de cuentas también nosotros somos animales. Tiene que haber un precalentamiento, tiene desde el ritual de invitarla a salir, de conocerla, de enamorarla, y ya estando, pues el beso, la caricia, el abrazo, el cómo nos tocamos, y el sobre todo lo más importante y la falla más grande que tenemos a la hora del delicioso, es la comunicación. No nos comunicamos, no decimos nada, solamente algunos hacen ruidos raros o a lo mejor gritos o qué sé yo, y no decimos por aquí, por allá, nos da pena, nos da vergüenza, nos da miedo, nos da, no sé, llenos de prejuicios, llenos de dudas, y por eso hay fallas, de verdad. Creo que debemos comunicarnos muchísimo más. ¿Y a qué me lleva todo esto? Pues me lleva al punto de los juguetes eróticos. Como te das cuenta que, al menos en las personas heterosexuales, te das cuenta que tu pareja no sabe, no tiene la capacidad y de repente te encuentras un juguete y lo utilizas y dices, wow, this is good, esto está muy bueno, esto está maravilloso porque te hace sentir esa sensación que el ser humano no te hizo sentir. Es por eso que por ahí en el video y los videos que he subido a redes de sexo en el futuro, hablo de la eficacia y la eficiencia. A los seres humanos nos encanta lo eficaz, lo eficiente y pues no queremos sentir dolor, queremos, evitamos el sufrimiento a toda costa, no queremos sentirnos lastimados o sentirnos mal. Entonces, pues todos estos juguetes ayudan bastante, ayudan muchísimo en cuestiones de lograr el placer que tanto se busca a la hora del delicioso, ¿no? Creo que ese es el punto principal. Y aparte que hemos romantizado muchísimo, muchísimo la cuestión del delicioso, caray, está súper romantizado esto y mucha gente sigue con esta cuestión del amor y el sexo y bla, bla, bla. El amor es otra cosa muy distinta que maneja sentimientos, emociones, compromiso, trabajo, detalles. Y el sexo es un acto físico. Placentero, sí, pero es un acto físico. Si viene ya con el amor, que ese amor ya se construyó por largo tiempo, eso es excelente y eso es la mejor forma de tener relaciones sexuales, creo yo. Si estoy mal, por favor, corríjanme, digan ustedes qué opinan al respecto, escríbanme, me encantaría saber su opinión. Y pues bueno, muchos me dijeron, por ahí me escribieron y me siguen comentando que no, que ellos cómo van a utilizar una muñeca de silicón, cómo van a, jamás van a, este, van a preferir un juguete que un ser humano. Bueno, pues sí, estoy de acuerdo con muchos de ellos. A mí también me encantaría estar siempre con un ser humano, pero los seres humanos somos sumamente complejos, sumamente complicados en muchos aspectos. y muchos, muchos seres humanos no nacieron agraciados, no nacieron con belleza, no nacieron con, no son extrovertidos, no tienen esa personalidad de conquista, de hablar. Al contrario, son introvertidos, son tímidos, miedosos, hay mucha gente que no se siente bien salir y socializar. Hay muchísima gente así, créanmelo. Yo conozco, yo viví fuera de México, yo he conocido muchas personas, he investigado, he leído, me he documentado. Y de verdad que hay mucha gente sola, hay mucha gente que sí utiliza. De hecho, en el video, en el primer video de sexo en el futuro, les, les compartí un video, un video en YouTube que se llama Sexo de silicona, cuando los hombres aman a las muñecas. Allí está en la caja de comentarios, en el link del primer video. Pero, ¿saben qué? Lo voy a volver a copiar y se los voy a compartir. Se los voy a compartir en este video y, este, a lo mejor en el que viene, lo voy a tratar de ver si lo puedo compartir por ahí en redes para que ustedes chequen, ¿no? Este, está súper interesante este, este video que nos cuenta de una persona que, pues que tiene sus muñecas, tiene, tiene sus muñecas de silicona. Entonces, es un dato interesante y muchas veces, lo repito, cuando no encuentras la persona que sabe tratarte, sabe, se preocupa por el orgasmo de una mujer. Un hombre que se preocupa por el orgasmo de una mujer es un hombre que vale la pena. Un hombre que no se preocupa por el orgasmo de una mujer y que nada más va como, 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 como animalito a, dos, tres, ya, pues, la verdad es que ese tipo de hombres no, no nos quedan ganas ni de volverlos a ver en la vida, ¿eh? O sea, como mujeres decimos, no, hombre, pésimo, pésimo, pésimo para esto, ¿no, no? Eh, al menos en mi caso yo, cuando estoy con alguien que sé que siempre y sencillamente no, en mi vida lo quiero volver a ver, no, no funcionan. Eh, me encantaría escribir un manual para que, eh, supieran al menos de qué se trata todo este asunto. Pero, digo, a los que les interesa estar con una mujer bien, ¿verdad? Porque habrá quienes, pues, nada más quieren desahogar su necesidad de, de varón o de muchos, de macho, porque todavía siguen existiendo muchísimos machos. Entonces, a lo mejor si les aplica seguir así, pues, adelante, ¿no? Pero para los que realmente les interesa estar bien con una mujer, eh, hacerla feliz y que la relación sea, sea, sea justa, sea mutua, pues, estaría excelente, ¿no? Escríbanme ustedes, por favor, si quieren algo así podemos ahí empezar a trabajar en eso. Sería, creo que, excelente para, para muchos que, pues, que, que fallan en este, en este aspecto, ¿no? Me puse también a checar por ahí juguetes sexuales, me metí a Amazon y empecé a revisar juguetes eróticos en Amazon y hay muchísimos, muchísimos, están muy accesibles desde paquetes de BSDM, me encontré con precios desde 652 pesos hasta 871, 1200 por ejemplo una cuerda de seda de 10 centímetros cuesta 292 pesos, para todos aquellos interesados en el BSDM que ya lo he dicho en mis videos, ya lo hemos platicado, a lo mejor un día hago un video de BSDM mucho más extenso creo que a la gente le ayudaría bastante me encontré por ahí con un juguete para mujer muy real, se ve sumamente real de verdad, como hemos avanzado en ese aspecto el costo de este juguete para mujer sumamente realista, 1849 pesos en Amazon también hay juegos, juegos eróticos, juegos así como de Lego, uno de Lego 958 pesos lubricantes en 179 pesos, encontré en Amazon un silicón para hombres 673 pesos un muñeco, un muñeco, bueno una muñeca mitad, es la mitad de una muñeca, 6,639 pesos es nada más de la parte genital hacia arriba y muchísimos libros, muchísimos libros de sexualidad y erotismo que muchos de ellos electrónicos gratis si estás en Kindle, Kindle es una tienda electrónica de libros una bookstore electrónica, Kindle entonces a todos aquellos que quieran meterse a investigar libros, libros de erotismo juegos eróticos, sexualidad, relatos eróticos, bueno, hay de todo, está súper interesante pues se pueden suscribir a Kindle y pueden obtener libros gratis esa es una parte muy interesante busqué muñecos, robots con inteligencia artificial en Amazon, robots eróticos o robots sexuales con inteligencia artificial y no, Amazon no los tiene pero me metí a AliExpress y oh sorpresa AliExpress tiene bastantes robots eróticos de inteligencia artificial desde precios, los precios vienen en euros desde los 120 euros hasta los 6 mil euros y hasta más no, hay de todos, precios, tamaños, colores en AliExpress si quieren checar el dato, se los recomiendo ampliamente digo, por mera curiosidad, no, tampoco es así como que ve y cómpralo digo, para que chequen cómo estamos y en dónde estamos y hasta dónde hemos llegado sumamente interesante entonces, checando todos esos juguetes me pareció súper interesante y hay muchas cosas más muchas cosas más que pues este pueden ustedes checar el dato, los que tienen pareja a lo mejor lo pueden utilizar, pueden aplicarlo este, de repente romper la monotonía en cuestiones de relación del delicioso este, vale la pena por ahí puse un video, creo que en TikTok la monotonía mata mata el deseo, la monotonía mata muchas cosas entonces también de repente se vale ponerle un poquito de sal y pimienta tu relación con tu pareja, creo que es válido se los recomiendo ampliamente de verdad y pues les encargo mucho, no, a todos los caballeros que pues un ejercicio de conciencia, no que a veces muchos, muchos se olvidan del placer de la mujer y nada más piensan en el propio y no se vale no se vale por eso mucha gente está muy en contra de este mensaje de las películas para adultos porque en las películas para adultos pues pareciera que la mujer así de rápido ya está lista y termina rápido y la realidad no es así, no la realidad es totalmente distinta pues las mujeres estamos hechas de forma diferente y pues hay que platicarlo para mejorar en ese aspecto pues chicos muchas gracias gracias por su tiempo creo que me me tomó mucho tiempo este video pero yo quería compartir todos estos datos interesantes con todos ustedes chequenlo por favor si les interesa escríbanme qué opinan al respecto y bueno por ahí si seguimos podemos hacer ahí videos con tips para para los previos si quieres estar con una mujer no podemos ahí checar y hacer algo interesante escríbanme gracias gracias a todos gracias por su tiempo los quiero mucho les mando muchos besos cuídense que tengan un excelente inicio de semana y los veo los veo el próximo viernes aquí en su CQ 2020 viernes también en tiktok 8 de 8 a 9 en los en vivo sábados me hice en vivo en instagram y fue súper bien la verdad todos los sábados de 8 a 9 en instagram en vivos pero estoy en su CQ 2021 porque su CQ 2020 estoy bloqueada estoy bloqueada en instagram o sea les digo que no sé no entiendo esto está está complicado mi su CQ de sexualidad en instagram está bloqueado estoy utilizando el que era personal que ya lo voy a convertir pues también a esto por cuestiones de pues de querer hacer en vivos entonces este a lo mejor y también esa cuenta la hago también ya como su CQ 2020 su CQ 2021 no sé ya checo les iré diciendo gracias a todos en vivos en instagram los sábados de 8 a 9 los domingos en tiktok de 8 a 9 los espero si quieren platicar de esta información de todos estos datos si por hay dudas que tengan para platicar conmigo se los se los voy a agradecer mucho gracias los quiero mucho linda linda noche besos bye bye